Yeah Yo the fuckin birds, chévere pronunciado, I'm bronze birds, nigga, niggas is gangsta Yeah, I'm a New York Uptown, gettin' money ass nigga Nunca te confundas que to funda ass nigga Siempre moca, nunca lo confundas ass nigga Tú estás fishy, tú eres una ala de tuna ass nigga I'm a New York Uptown, gettin' money ass nigga Nunca te confundas que to funda ass nigga Siempre moca, nunca lo confundas ass nigga No chutees, me lo llevo pa' la tumba ass nigga I'm a Bronx Uptown, encendido ass nigga Metido en el vacío, vendo un kilo ass nigga Le pago el pan con todos los dos míos ass nigga Si tú jalas, yo te corto el hilo ass nigga No te voy a mentir Yeah, como Mickey Tengo 1300 en el pink Cada vez que me cruz marihuana y whisky Me siento bien, nigga, pali ya está silky Este flow está pasado de estupe Aquí no entra ni con la llave del super Hablando tú supiste, yo super En vela nadie escupe No pueden llegar, me ni que te engrupes Yeah, versatilidad Ella mueve el culo y a la vez cobra Pa' chopear, no me va a doler Tengo bagatas Tú sabes, me la busco como Uber en cualquier ciudad I'm a New York Uptown, getting money ass nigga Nunca te confundas que esto funda ass nigga Siempre moca, nunca lo confundas ass nigga Tú estás fishy, tú eres una latetuna ass nigga I'm a New York Uptown, getting money ass Nunca te confundas que esto funda ass nigga Siempre moca, nunca lo confundas ass nigga No chutees, me lo llevo pa' la tumba ass nigga Yeah, compro Goya Recuerdo cuando estabas no en olla High school, bacon, egg and cheese Con la soda Nunca estabas en clase, estabas en nota Uh, ey, ey, ey Montro dame un break Frontando GLE pero no llegas ni a la x6 Shallow ass nigga Lo fuerte es que quemates en verdad no se arreglan con ti I'm a New York Uptown, getting money ass nigga Nunca te confundas que esto funda ass nigga Siempre moca, nunca lo confundas ass nigga Tú estás fishy, tú eres una latetuna ass nigga Amo